Hola a todos y hola a todas, nada, después de lo que ha ido sucediendo estos últimos días y de lo que hay pasando estos últimos meses, pues nada, he decidido pues hablar públicamente, quiero pedir disculpas públicamente y nada, lo primero que quiero decir es que obviamente acepto todas las críticas que he visto hasta ahora, que he tenido y las que va a haber obviamente después de esta charla. Bueno, voy a empezar hablando de los tuits, hace unos años me puse a tuitear burradas, increíbles, haciendo los gilipollas con el motivo de llamar la atención, lógicamente pues era un chaval sin conocimiento y que convivía con actitudes y comportamientos que eran asquerosos y nada, quiero decir que obviamente estoy avergonzado de que en algún momento de mi vida pues haya podido poner cosas tan tan heavy. Tengo muchas cosas que es aprender obviamente y quiero formar parte pues de una sociedad justa que yo creo que ya hace tiempo que formo parte de ella. Obviamente no me excede de la culpa ni el desconocimiento ni la edad que tenía en ese momento y por eso pues estoy aquí, quiero pedir perdón y deciros que me arrepiento y que obviamente pues después de todo esto quiero ser mejor personado. Otra cosa que quería comentar es que sé que tengo una responsabilidad con el mundo queer, con el mundo LGTB porque pues gracias a ellos, ellas, ellas, pues hoy soy como soy, hoy he visto como he visto y también quería decir que si no me he posicionado antes públicamente es porque cuando salí de los tweets pues hice las cosas mal, fui un cobarde total. No hice las cosas como debían hacerse y tenía miedo, entonces pues eso, también quería aclarar eso y pues nada, decir que eso no quita que apoye a todas las personas que forman parte del colectivo. Después de lo que ha pasado este fin de semana, sobre todo después del asesinato de Samuel, muchísima gente me ha comparado con esos monstruos, con esa gentuza por mis tweets o por mensajes de mí que no soy y nada, quería decir que me comparen con gente así, es algo que realmente es algo que estaba acabando conmigo o algo que no sé, es algo que no puedo ni explicar, algo que me parte en dos. Y nada, quiero pedir perdón obviamente por si con mis agresiones verbales pues pude hacer algo parecido. Obviamente no quiero formar parte del bando opresor, todo lo contrario, no soy parte del bando opresor. Todo lo contrario, quiero aprender, quiero agradecer, quiero compartir y sobre todo quiero hacer de cualquier sitio en el que yo esté presente un lugar seguro para cualquier persona del colectivo. Y nada, sé que todavía me queda muchísimo para hacerlo bien, pero de verdad que quiero hacerlo.